¡Hola amigos y amigas! Hoy os traigo una receta de pan rallado. ¿Cómo hago yo mi pan rallado? Pues como veis tengo un bollito de pan, de un pan casero, y lo que voy a hacer es rallarlo lo mejor que se pueda. Sería interesante que estuviera durito, que estuviera lo más duro posible, pero como bien sabéis este pan es complicado que se ponga duro, lo que hace es que se apongara. Entonces, con paciencia y tranquilidad, vamos rallando nuestro pan lo más pequeñito que podamos. O con este tipo de rallador. Lo podéis hacer con el manual, o con este tipo de rallador. Pero si no tenéis, ya habéis visto que va saliendo con el rallador normal. Un tipo de rallador de queso. Y así vamos rallando nuestro pan sin gluten. Lo bueno que tiene este rallador es que podemos aprovechar, y aquello que no ha quedado muy fino, pues lo vuelvo a echar. Pero si no tenéis este, como veis, ya estaría rallado. Cuando lo tostemos, nos quedará mucho más fino. Una vez rallado, pues lo extendemos todo lo que podamos, en el fondo de nuestro recipiente. Y ahora, lo vamos a ir tostando a fuego muy bajito, a unos 100 grados aproximadamente, en el horno. Muy bajito, para que vaya dorando, pero no se nos queme. ¿Vale? Tenemos que estar atentos. Entonces yo lo pongo, y en unos minutitos voy enseñando cómo sale. Ya lo tenemos doradito, así que lo vamos a sacar. Pues aquí tenemos nuestro pan rallado. Ha estado como unos 50 minutos aproximadamente tostandose a fuego, muy lento, en el horno. Como veis, pues quedan algunos grumitos. A mí me gusta más o menos de este tamaño. Pero si vosotros queréis hacerlo más fino, simplemente lo tenéis que moler más. Está muy crujiente, como se escucha, no sé si podéis escucharlo o no. Y ahora lo que yo hago es que lo meto en un tupper, bien cerradito, y lo utilizo cuando me haga falta. Normalmente no me dura mucho, pero no creo que aguante más de una semana. ¿Vale? Tenéis que estar pendiente de que no sea pulgares, porque ese es el punto flaco de este tipo de pan. Como sabéis, esto es de un pan casero, entonces siempre es diferente al pan industrial. Y bueno, como veis, lo vamos a aprovechar todo. Y ya tenemos nuestro pan rallado listo para utilizar en cualquier receta. Como croqueta, para hacer sanjacobo, flamenquines, cualquier tipo de empanado. ¿Vale? Si lo queréis más fino, como os digo, simplemente lo tenéis que rallar más. Pero estaría ahora mismo listo para utilizar. Pues nada, esta es mi receta de pan rallado. Espero que os guste, que lo pongáis en práctica. Que no olvidéis suscribiros a nuestro canal, darle a like y compartir. Compartir con vuestros amigos y demás, para que puedan poner en práctica esta receta. También se podría hacer con un pan con gluten normal. ¿Vale? O sea que esta receta la podemos hacer perfectamente con el pan normal. Así que nada, aquí os dejo esta receta. Y hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!